¿Ya? ¿Los cinco o falta uno? ¿Entró Arrascaeta? ¿O falta uno? Entró Cáceres de Arrascaeta, Postema, Betancur, ya están todos, ya están todos Ya están todos, ya están todos Ya hicimos los cinco Se le escapa la pelota a Sabiña Se marcan solo los de Brasil Digo que Brasil nada Alberto Se marcan solo, un desate Brasil hoy Dejate jodá, si no fuera por este ladrón Cinco minutos, cinco minutos más se van a jugar en Las Vegas Vamos por una Por una de esas que ya sabemos, eh Ahí va Cáceres, devuelven con golpe cabeza Va la pelota contra el área Rocher, 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 salga, salga Sale Rocher El golkeeper Celeste se queda con la pelota Va a devolver del fondo para Uruguay Último cinco minutos, cero a cero Un partido en el que Uruguay tuvo situaciones generadas por Uruguay, ¿no? Brasil tuvo un par Todas las de Brasil fueron generadas por Uruguay también Un partido en el que Uruguay generó todas las situaciones Todas, la favor y en contra Y la defensiva, todas las situaciones Sí, bien Acá y va saliendo desde el fondo Marquinhos, Marquinhos que la cruza con Militao Militao, eh, con Danilo, perdón Atrás para Militao, que sale Ahí lo espera de Rascaeta A Militao entregando con el capitán Danilo Para Danilo, por seguido por Maxi Gana bien ahora Uruguay la pelota Se lo lleva Maxi Ahí va Maxi Lo tiene la barraba, Maxi Y viene al medio de la pelota Vamos rápido, vamos Mirá, voy Cuando Maxi logra sacarse de encima al tipo No cobró nada antes Cuando Maxi logra Y la juega clara Al medio Herrera dice Fau, fau, fau Pero no a la concha de tu madre Herrera Es increíble Pero por qué no lo cobró antes Si lo venían agarrando Hacía cinco minutos Un ladrón, Alberto Queda la pelota en el área Ahí viene Oscar Allison Allison que sale Contra la izquierda Se viene Guillermo Arana Seleccionó Jugando del medio para Marquín No, no me des más Más mala noticia Pareció que se le llenaba al verde Ahí No, no, no No me des más No, no No me compliqué más la noche Ahí viene saliendo Brasilio con Marquínio En el Marquínio por la izquierda Coloca la pelota Con Guillermo Arana Atrás para Martineri Martineri La vuelve a jugar contra la punta Para Guillermo Arana Marca Varela Allá va Retrocediendo Hacia la mitad de la cancha Con Militao 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 que la cruza Ahora para Danilo Danilo la juega con Sabiño Sabiño la vuelve a meter con Danilo Vamos a robar una pelota ahí Vamos a robar una pelota ahí Vamos a robar una pelota ahí Que cuando los apurá Se hacen piso y caca encima Ahí viene saliendo Allison Va para Danilo Danilo con Militao Militao La va a poner contra el área Devuelve acá Se le viene el centro Hacia el otro lado Sacala Varela Sacala Sacala Varela Sacala La saca Varela Contra la mitad de la cancha Ahí se Les va la pelota Para mí Y va Ay Que no llegó No llegó Maxi Araujo No llegó Llegó primero Y ahí ya tiene el 19 ¿Quién es el 19? ¿Alguien que me diga qué? No sé quién es pero Piruchao Se llevó la cancha de humo cuando entró Sí, 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 sí Humao es Humao Humao Se viene Danilo Humao Humao Es Humao Humao ¿Quién es? Andrés Pereira Andrés Pereira Andrés Pereira Ah, el nabo de la conferencia Andrés Pereira Sí, Andrés Pereira Ah, no te puedo creer Entró No tocó un fútbol Y se retorció en el piso Andrés Pereira Es el pajero que dijo que Uruguay Desearía tener una selección Como la de ellos Sí, va Va Militado Militado que mete el centro Va arriba Concemo Devolviendo Le queda Sabiño Sabiño que mete el centro Pasado para Martineri Cubra, cubra, cubra Bien Valverde Bien Valverde Cubriendo la pelota Y enojado Valverde por cómo se complicó el partido ¿No? Sí, claro Y también Debe estar un poco enojado Con los cambios de Bielsa También, ¿no? Debe estar enojado Y yo creo que se complicó Uruguay Y Bielsa ayudó a que a Brasil Se nos viniera Y obviamente no iba a meter Si sacamos todos los delanteros Sacamos a Darwin Que es el desahogo Que podemos tener Un pelotazo arriba Sabés que el tipo la gana La aguanta Renunciamos a esa Además cuando Brasil No pateó al arco Porque Brasil no pateó al arco No, no, no Brasil no Brasil tuvo Tuvo el primer tiempo Que la ramo a nosotros Si vos me decís Brasil te está peloteando Bueno Está bien Brasil no pateó al arco Ahí sale Ahí sale Rocher Viene la pelota Mata al fondo Devuelve Atropeza Betancurgo Golpe cabeza Mirá Pero si va arriba Con la cabeza Herrera Ya no tengo ni ganas De putearlo Herrera Ni ganas de putearlo Tengo ya Ni ganas de putearlo Tengo Estoy Cansado De putear a Herrera Si va arriba Con la cabeza ¿Dónde está el Fav Herrera? Y Herrera termina Lo termina Lo termina Lo termina Hay penales Hay penales Me cago Hay penales Alberto Me cago en todo Me cago en todo Vamos a ver Qué pasa Alberto Un igual de los penales Nunca ha sido su fuerte Pero bueno Ojalá que cambie La racha Bueno Hay penales Hay penales en Las Vegas Hay penales en Las Vegas Valverde está recaliente Con el resultado Fue Uruguay fue superior A Brasil Claramente Si es cierto 11 contra 11 Uruguay fue superior A Brasil Si no No invocó Las que tenía que invocar Brasil Las que tuvo Fueron errores De Uruguay De los cero Como un pase de Oliveira Que le dijo Tomá celo Rafinha Tomá Rafinha A celo Y apareció Rochette Y alguna Y un tiro libre Un par de tiro libre Un par que le regaló Herrera Otros bien cobrados ¿No? En Bueno Un partido que Más allá De merecimiento Y demás Históricamente Ha sido un partido En En este tipo De 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 campeonato En este tipo De campeonato Donde Donde Están las que duelen Bastante parejos ¿No? Bastante parejos Y güey Claro Era Lo que se buscaba Armando La estructura De 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 la copa ¿No? O sea Todo lo que El que llega a la final Por este lado Va a venir De haber laburado Como un Como un obrero ¿No? De haber laburado Un obrero de puta Pero esto Es a propósito Pero bueno Ya está Es con lo que hay que lidiar Y Ahora Esperemos que Uruguay Sea más efectivo Que Rochette Tenga Por favor Te lo pide Una noche Desoñada Y Arrestarle a San Roger Y Este Poder Poder superar esto ¿No? Que Habría que haberlo superado Y Uruguay Tenía todo Para hacerlo Durante los 90 minutos Pero bueno No fue la noche Esta No fue la noche Y bueno Alberto Uruguay Mientras estaba 11 a 11 Estuvo más llegada Que Brasil Estuvo más cerca Que Brasil Brasil nos llevó al arco Directamente O sea Brasil tuvo esa De primer tiempo Un error de Uruguay Y después nos llevó al arco Uruguay tuvo 2 o 3 La de Darwin Del primer tiempo Del carrizazo Es increíble Después la de Darwin Es la que pega en el hombro También la vi adentro Estuvo más cerca Uruguay Un par de tiros De Valverde también Pero bueno Alberto Estamos acá Somos los penales Fuerte y verdad Dicen algunos Otros dicen Que no Pero bueno El tema de los cambios Es un poco El tema de los cambios Bueno Se puede entender Porque A ver Tratando de meter Una explicación Se puede entender Bueno la rescata Para tener la mala pelota Obviamente Varela Cubrir el lateral derecho Sí, sí Y se puede entender Desde la expulsión De Nandes nada más De haber quedado Yo de cualquier manera Entre O sea Entre Darwin y Araujo Obviamente dejó a Darwin ¿No? No, ni hablar Aparte solo hubiese metido a Suárez Sí, también Pero bueno Es como dice Gustavo también Esto lo hacía Tavares Y lo están puteando Hasta en Arameo Sí, por supuesto Más teniendo el cuadro Bueno Le tengo fe a Roger Alberto Para tapar uno Un par Un par Bueno Más teniendo en cuenta El cuadro que tenés A ver Hoy, ¿no? Sí Uno seguro Uno seguro De Roger va a tapar Llevar los penales Habría que haberlo ganado En los 90 Es verdad No vamos a buscar excusa Más allá de que El arbitraje de Herrera Fue Una Vergüenza Porque inclinó la cancha Todo el partido Con Chiquita A Soba Gómez Le perdonó la vida Una colección De tarjeta amarilla Tendría que haberse llevado A la casa Ninguna roja Pero la cantidad amarilla Que le tendría que haber puesto Ya en el primer tiempo mismo Hubiese dejado Brasil Con 10 Mucho antes ¿No? Eso Sin contar Lo que no había todo Y sin contar El posible tiro De Valverde Que le tapa Estando mal ubicado Más toda la chiquita Más Bueno Ya sabemos ¿No? Pero No, no, no Yo acá Ya le hemos sufrido A Herrera Acá en Argentina El árbitro Con más cara El boludo del mundo Ahí está el sorteo El capitán de Uruguay Ahora es Josema Obviamente Como cada vez que entra A la cancha ¿Qué es esa mierda Que tienen ahí En el brazo? No sé qué Ese brazalete blanco No sé qué mierda Una careteada total Porque se lo hacen poner De prepo A los jugadores Habría que preguntarle A ver Personalmente A ver si están todos De acuerdo Porque todos Todos los equipos Tienen el enemigo Tienen el enemigo Brazalete Esa es una disposición Oficial ¿O no? Pero qué es Elige incluir qué No entiendo Sobre qué tema Cómo rompen las pelotas Cada equipo Tendría que tener El brazalete Que se le cante Las bolas No sé Ponele Eso Argentina Con la cara De Maradona Uruguay Con la cara De Odulio ¿Entendés? No sé Lo que se te cante Las bolas Pero no Que te vengan A obligar A tener un brazalete De mierda Que nadie entiende Qué carajo Y se armó Y ya se armó Sí, sí Se está armando Porque está el mongólico Este Pereira 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 Que no tocó un fútbol No tocó un fútbol Y no hizo nada No lo gestió Calentó Calentó la previa En la conferencia Al feo Hizo banco Todo el partido Entró 10 minutos Se robó al piso Le tocó un fútbol La verdad Una cosa tremenda La de Andrés Pereira Tremenda Bueno Va Valverde Va Valverde Con el primer penal Atención Va Valverde Se van a ejecutar Los penales Dejame que te diga Porque ahora Lo están enfocando De atrás O sea No tengo nada más Puta idea Que arco es Puede ser cualquiera Puede ser el arco Del No sé Del 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 estadio Charruba Cualquier Federico Volazo 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 Gol uruguayo Gol uruguayo Federico Valverde El primer penal Fidelero adentro Es fundamental Meter el primero Si Alberto Si Bien pateado Alberto Se tiraba bien Alisson Bien pateado Bien esquinado Se tiró bien Alisson Bueno vamos Vamos Roche Vamos Roche Va Militado Militado Vos sabés que todavía No Tengo ni idea Alguien que me diga Que arco es A ver si tengo acá Después vamos a leer Todos los mensajes Víctor no entiende La de Vielsa Gustavo Eze Entre Herrera Y el vende humo De Olivar El carumo Lombardi de Brasil Y Andréa Pereira Estuvo recaliente Vamos Roche Se viene Militado Se viene Militado Roche que Le pide a los palos Que lo ayuden Ahí va Militado Acomodando la pelota Mirando rojo Al árbitro Va Militado Roche Agazapado Juego Vamos Roche Primer penal Para Uruguay Anotado por Valverde Viene el primero Para Brasil Va Militado Roche 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 Vamos carajo Contra el palo izquierdo Contra el palo izquierdo Contra el palo izquierdo Roche Se quedó Con el penal De Militado Vamos Se viene De Tancur Se viene De Tancur Le dije que uno Iba a tapar Uno Iba a tapar Alberto Uno mínimo Vos también Rodrigo Vos tenés una jerarquía Barba hermano Andale a guardar Como esta vez papá Si vos también Vos también Acomoda la pelota Rodrigo de Tancur Uruguay Gana 1 a 0 En la definición de penales Va Betancur Mira Ahí va Betancur Nooo Hola 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 Nooo El Uruguayo El Uruguayo Dos de dos Dos de dos Te pido otro más Sergio Uno más Uno más Y nos jodemos más Va a patear Va a patear el garca ese Va Pereira Uno más Así nos quedamos tranquilos Sergio Por favor te lo pido Uno más Así nos quedamos tranquilos Los últimos tres penales Estamos un poquito más tranquilos Acomoda la pelota Andrés Pereira Andrés Pereira Acá en la esquina En el barrio Andrés Pereira Andrés Pereira En realidad se llama Andrés Pereira Andrés Pereira Acomoda la pelota Rochette camina De un lado al otro Uno más Uno más Rochette Uno más Va Andrés Pereira Ahí va Andrés Pereira Bailotea Andrés Pereira Se frena Se frena Ahí se hace culo roto La concha de tu madre Te culo roto de mierda Bueno por lo menos Hiciste algo Andrés Andrés Pereira Porque Hablaste toda la semana Entraste 5 minutos Simulaste un foul Te revolcaste en el piso No te mataste un fulgo Bueno por lo menos Hiciste algo Un penal Un penal hiciste Bueno Listo, listo Ya está Se me golpea el pecho Un payaso Un payaso Andrés Pereira Un payaso Una gana de festejarle El gol en la cara Alberto La concha sumada Hijo de puta Yo no sé andar Rascaveta Que este soto Que la tiene que mandar a guardar Este es otro especialista Que la tiene que mandar a guardar Otro jugador de jerarquía Que la tiene que mandar a guardar Va la rascaveta Con el tercero Uruguay Buenazo nomás Hay que meter los palos Hay que meterlos Si nos metemos todos Ganamos Si nos metemos todos Ganamos Que es lo más justo Que puede pasar Además Es lo más justo Que puede pasar Además Dame otro San Roger Tenés que tapar otro San Roger ¿Ves? Que cuando los penales son arriba Porque Cuando los penales son A los palos Arriba o abajo Es imposible Bueno viene Este que no sé quién Carajo Este no sé quién es No sé quién es En algún momento entró Es un cagazo árbol Es un cagazo árbol Douglas Luis Douglas Luis Douglas Luis Douglas Luis Va Douglas Luis Vamos Sergio Vamos Sergio Vamos Sergio Douglas Luis Que lo mira Lo mira Va por Roche el carajo Lo quieren notizar Lo quieren notizar No sé Lo mira fijo ¿Vos? ¿Qué te pensás? Que Roche se va a cagar Con la miradita tuya Douglas Luis Ahí va Douglas Luis Muy frontal La carrera Ah no Ahora se abre Contra la izquierda Se abre Se abre Bailotean Todos bailotean Lo brazuca Afuera 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 Anda mira fijo A la concha De tu hermana Afuera 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 Gana Uruguay Gana Uruguay Ya perdí la cuenta No importa Gana Uruguay Estoy seguro Ya perdí la cuenta Si, si Alberto Si mete Si mete Josema Va Josema Si mete Josema Ganamos otro 2 a 0 Uruguay 2 a 0 Gana Uruguay 2 a 0 Gana Bueno Brasil Lo mejor lo tiene en la tribuna El Brasil hoy en día El Brasil de hoy Ahí va Josema Ahí va Josema Vamos Josema Vos también Vos también Vos también Josema en el pie derecho Tiene la semifinal Alisson No le podes pegar así Josema La concha Tu armado Alisson Por favor Le dale un puntazo El metero con pelota y todo para adentro Josema ¿Cómo se lo vas a dar en la mano? Pero de la puta madre Bueno, bueno, bueno Vamos arriba Vamos arriba Uruguay Alberto Vamos arriba Uruguay Vamos Ahora la semifinal está en la mano de Rochette En la mano de Rochette En la manito de Rochette va Martinelli En la manito, en los pies Donde sea, ¿no? Como dice de Partigan En el culo que le pegue Donde sea, ¿eh? Ahí va Martinelli Martinelli frente a la pelota Esto es tremendo Ay, Dios mío La puta madre Esto no es tanto pacardíaco Es tremendo Va Martinelli Agasame a Rochette Vamos Rochette, ¿eh? Ahí va Martinelli Bailotean todo eso Va Martinelli Gol, gol, gol Gol, gol Gol de la silla Bueno, Alberto Gol de la silla Bueno, ahora Tenemos que hacerlo, Alberto El último penal para Uruguay Último penal para Uruguay Si lo hacemos Gana Uruguay, ¿eh? Último penal para Uruguay Ugarte va Ugarte No me digas que se me congeló Ah, no Va Ugarte Va, no Ugarte 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 Es simbólico esto Ugarte Que corrió todo el partido Un córner Que era córner para Brasil Se transformó en agua Por Uruguay ¿Eh? Ugarte Frente a la pelota Ugarte en su pie derecho Ahí va Ugarte 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 ¡Va! ¡Uruguay lo va! ¡Uruguay lo va! ¡Uruguay lo va! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Gol! Un uruguay subarte Y lo grito así Y lo grito así Porque Uruguay merecía ganar el partido Por eso, brasileño Dos patiores al arco Los dos tiros al arco que tuvieron Los dos tiros al arco que tuvieron Fueron horrores de Uruguay Una de los niveles que le dijo A Rafinha Tomás celo Y Rochet Y Rochet Que esta noche fue fundamental Que no tuvo Casi trabajo Que no tuvo casi trabajo En toda la copa Y que hoy Y que hoy Fue fundamental Esencial No solamente en los penales También durante el partido Y Uruguay Era una tercera injusticia Que Uruguay quedara en el camino En esta copa Porque es el mejor equipo Hasta ahora Y hoy también lo demostró Contra este pálido A esta pálida expresión Brasileña ¡Uruguay no va! ¡Uruguay en la semifinal de América! ¡Cómo manda la historia! ¡Cómo manda la historia, Uruguay! ¡Uruguay en la semifinal! ¡Uruguay toda la semana Con los huevos en la garganta! Llegó el momento De gritar ¡Uruguay no va! Si a mí me Si esta semana Era mi cumpleaños Y me decían Pedí un deseo Y el único deseo Que iba a pedir Era que esta noche Pasada la bella noche Ya seguramente Sí Ocho minutos Del día domingo Siete de julio Estar gritando ¡Uruguay no va! ¡Uruguay no va! Porque esta camiseta Te vuelve loco Te vuelve loco Vas a hallar los resultados Esta camiseta Te enamora Te enamora Y no por las estrellas No por las estrellitas Por las estrellitas de colores Te enamora Porque esta camiseta Significa mucho Porque es la más gloriosa De la tierra ¿Eh? Y no merecía De ninguna manera De ninguna forma Quedar por el camino En esta copa En la que es el mejor equipo Sin lugar a duda El mejor equipo Sin lugar a duda Pero lo tiene que mostrar En la cancha Lo tiene que mostrar En la cancha Párrafo aparte Herrera Hijo de mil puta Inclinando la cancha Todo el partido Te salió como el ojete Herrera Te salió como el ojete Te mandaron a hacer Los mandados A la redundancia Y no lo pudiste hacer Porque este es un señor equipo Más allá de los cambios Que no entendimos Los podemos llegar a entender Porque Uruguay había quedado con 10 Bien expulsado a Alandes ¿Eh? No le estoy cayendo Porque expulsó a Alandes Le estoy cayendo Porque es un hijo de puta Que Inclinó la cancha Todo el partido Todo el partido Inclinó la cancha Hasta Se dio el lujo Hasta se dio el lujo El hijo de puta De taparle Una jugada Que Valverde venía de atrapa A pegarle al asco Hasta eso hizo El hijo de puta Y Brasil Ni con la ayuda De los propios defensores uruguayos Esta pálida Vuelvo a repetir Pálida Pero siempre es Brasil ¿Eh? Siempre es Brasil Pero esta pálida Es presión brasileña No merecía de ninguna manera Dejar Por el camino A este A este Cuadro seneste Esta gloriosa camiseta ¿Eh? Que el próximo miércoles Ya tiene rivales Colombia Pero no importa Venga el que venga Ahí va a estar Vas a saber uno de dónde En qué estadio De estos Que no son de fútbol Que son de esos deportes De mierda Que tienen estos yanquis ¿Eh? En los que por ejemplo Se rompen jugadores Como Ronald Abujo Que esperemos que no tenga nada ¿Eh? Solo Porque el césped Es para otro deporte Hijos de puta Hijos de puta Le quieren decir a todo el mundo Cómo hay que vivir Y hacen todo como el ojete Uruguay no va Uruguay en la semifinal de América Uruguay en la semifinal de América Uruguay carajo Uruguay